¿Qué tal? Son las 20.15 de la noche. Nosotros nos encontramos recorriendo nuevamente Avenida de la Vía, a las esfueras de una escuela secundaria Dr. Isaac Ocho Terena, donde se encuentra la preparatoria o bachillerato Ignacio Ramírez. En esta zona también fallan las luminarias, lo podemos notar así. A escasos metros, como a escasos 300 metros, podemos encontrar la tienda Mini Super, o Superiste, vean ustedes como es pésimo a la falla de luminarias. Apenas acaba de encender esta luz, pero yo me encuentro exactamente a escasos metros, donde se encuentra una tienda Superiste, que no es por desprestigiarla, pero a diario hemos estado recibiendo reportes que en el callejón que se encuentra en esta vialidad, y en esta calle denominada con el nombre Avenida de la Vía, siempre se están recibiendo reportes de asaltos. Hemos estado recibiendo a diario un reporte de asalto a mano armada. Yo me encuentro exactamente a escasos metros de esta tienda. Siempre seguridad pública nos dice que da sus recorridos, pero creemos que a lo mejor es cierto. Seguridad pública puede estar al pendiente, pero lo que falla aquí es la falta de iluminación en la zona. Como lo reiteré hace un rato en un videoclip, de donde se nos pidió que acudiéramos hasta este lugar, los vecinos de la Colonia Hogar del Obrero pedían que hubiera mayores recorridos de seguridad pública, pero también que verificaran las luminarias que se encuentran en esta zona. Vamos a caminar un poquito más, casi 600 metros, donde se ubica el Deportivo La Carolina. En esta zona también falla la luminaria, donde ya continúa la Colonia Insurgentes 1 y Colonia El Popo. Son alrededor de 35 luminaria en las cuales fallan a diario, y eso también altera el índice de delincuencia, ya que la falta de iluminación hace mayor y audaz a los delincuentes para que te salten a mano armada en este parájito. Vea usted, y es increíble, pero también es cierto, vea todas las luminarias que se encuentran a la orilla de la carretera Metepec-Aclisco, y viceversa, fallan. Por lo cual pedimos al Departamento de Imagen Urbana, Imagen de Aclisco, que supuestamente está funcionando, y al Departamento de Alombrado Público que venga y verifique esta zona. Ya que a diario, les repito, se reciben reportes de asaltos. La semana pasada tendríamos un reporte donde un masculino habría sido apuñalado en ese paraje, donde se encuentra una calle que está un poquito escondida de la tienda Superiste. Las autoridades llegaron de manera inmediata, pero pudimos notar que igual faltaba la iluminación, por lo cual nosotros expresamos un llamado al Departamento de Alombrado Público de Aclisco, por la toma de cartas en el asunto. Y le hago un llamado al presidente municipal de Aclisco, al señor ingeniero José Luis Galeas Iberra, que ponga a trabajar el Departamento de Alombrado Público de Aclisco, para que cheque las luminarias que dejó el anterior excedil Ricardo Camacho Corripio. Con imágenes de Ángel Mario Martínez Calvo, y con información de Miguel Morales, para noticieros de Aclisco Noticias y revista Aclisco Noticias. Buenas noches.